...Tailandia, algunas demostraciones o exhibiciones en lo personal y en lo colectivo, lo de Ángela Leiva, lo de Rosita Valiente, Luciana del Valle, Chamara, Maggi Laura, en fin, todas. Hoy convocaron, vaya que cantidad de público, buen trabajo, ¿no? Con transmisión en vivo y cobertura multiplataforma de RPP Noticias. Ahí estuvo la cámara de José Luis Padilla, el buen trabajo de Ángel Flores, para entregarnos esta síntesis de lo que se vivió en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Miles de personas fueron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para recibir como se merecen a la selección peruana de volei sub-18, después de conseguir el cuarto lugar en el mundial de la categoría disputada en Tailandia. Todos los partidos he visto, las chicas valen un Perú, son oro. Yo me he amanecido para ver a Perú, a las chicas son de oro. La bienvenida fue a lo grande, la fiesta fue animada por una banda de músicos. También se repartieron panes con nombre de la entrenadora de la selección, que se acabaron muy rápido. El público expresó su reconocimiento mediante pancartas, banderas y gritos al esfuerzo mostrado por las dirigidas de Natalia Málaga. Es muy poco para lo que le hubiéramos dado el ancho a la China si éramos campeonas de hecho. La euforia del público llevó a algunos a tropezarse y caer. Todo el Perú estuvo atento, el avión llegó a Lima a las 5 y 50 de la tarde. Después de una hora, las chicas salieron de la zona de embarque para ser recibidas de forma especial por sus familiares. ¿Cuál procesión? Las matadorcitas se retiraron en un bus a Palacio de Gobierno a reunirse con el presidente de la República. Gracias. 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 Gracias.